Se cambia un poquito, ahí está con la camiseta de la selección Juan Francisco, estamos en contraluz, a ver si podemos hacer algo, 7 y 18, 7 y 18, ahí está alguien desnudo por allá, cuidado, cambie esa imagen, alguien está por allá, vamos a ver, parece que está en el hotel, vamos a ver Juan Francisco, ahora sí, si estamos listos, si estamos listos, Juan Francisco, 7 y 19, 7 y 19, 7 y 19.